LegalLab es un servicio y herramienta web gratuita que ofrece el Ministerio de Justicia y del Derecho para promover el acceso a la justicia. Sigue estos pasos para agendar una cita con los consultorios aliados para tener asesoría jurídica. Ingresa a www.legalab.gov.co. En el menú principal, busca la opción Consultorios Jurídicos. Elige la ciudad y fecha para la cita presencial. A continuación, se desplegarán los consultorios disponibles. Elige una de las opciones y luego haz clic en Ver agenda. Ahora selecciona el horario de atención y el tema de consulta. Por último, haz clic en Agendar cita. Revisa el resumen de los datos seleccionados que aparecen en pantalla. Si todo es correcto, elige la opción Guardar. Si aún no eres usuario registrado de LegalLab, el sistema te solicitará que realices el proceso. Dirígete al botón Registrar y diligencia todos los datos que solicitan. Una vez finalizado este paso, el sistema te remitirá a la agenda seleccionada previamente. Ahora podrás terminar el agendamiento con la opción Guardar. La confirmación de la cita llegará a tu correo electrónico con el resumen de los detalles. Recuerda que este servicio es exclusivo para ciudadanos mayores de edad. Solo debes elegir tu estrato socioeconómico. El acceso a la justicia es un derecho. Por ese motivo, LegalLab también pone a disposición de los ciudadanos los consultorios jurídicos virtuales gracias a la alianza con diferentes universidades a nivel nacional. En la misma página encontrarás un botón que te dirige al directorio de los consultorios ubicados en las distintas regiones del país. Allí podrás enlazarte con cada universidad y conocer los detalles de cómo acceder a la asesoría jurídica. Búscale LegalLab en las tiendas de aplicativos móviles Android, Apple y Huawei y descárgala.